sean bienvenidos amigos a su canal el salvador en el campo que veremos a continuación bueno estamos desde la feria ganadera en san milieu existe ganado tanto de carne como de leche en específico como ganado doble propósito el cast es muy bueno para la zona y que veremos dos haciendas que poseen muy buen ganado así que espero que lo disfruten voy a dejarles el número incluso en la descripción de estos dos ganaderías muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos por acá desde la feria ganadera en san miguel y ahorita estamos con una de las haciendas que ha venido por acá cuál es el nombre amigo cuéntanos hacienda veraca propiedad del señor nelson vásquez estamos exhibiendo nueva ternera quirolanda hija de fardo felino moca nietas de mogul de celex aire un buen dato incluso hay amigos que le interesa mucho es el asunto de la genética porque es bueno que se lleven los amigos una de estas terneras cuál sería la ventaja la resistencia las condiciones medioambientales que tenemos en la zona divergente el ganado virolando es un poco más productor que el guiri y más resistente a estas condiciones adversas que tenemos muy bien incluso voy a hacerles unas tomas amigos de cada una para que ustedes las vean y este si a un amigo le interesó alguna de estas cuál sería la forma de poder contactar con ustedes y hacer la compra si podría contactar al 72 87 73 76 a mi burquilla técnico de cargo de las terneras muchas gracias entonces y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Es pura o encasada? ¡Es pura! ¡Muy bien! ¿Le da que esto tiene? ¡13 meses! ¡13 meses! Muy buena opción, ¿verdad? Para que se la lleven, ¿verdad? Sí, sí Y como repito Ahí va a quedar el número en pantalla Para que usted pueda contactarse ¿Cuál es el nombre que tienen que preguntar cuando contacten? Noldo Perla ¿Con Don Noldo Perla? Perla, ¿verdad? Cuando le echen ahí la llamada Vamos a ver ese segundo ejemplar En este caso ¿Qué edad tiene esta nubilla? ¿Qué edad tiene? ¡Dale, dale! ¡8 meses! ¡8 meses! Muy bien, ¿verdad? Esta ya es un poco más encasadita, ¿verdad? Sí, que es aquí Lleva un poquito de bramas Bramas con... Holtes Bramas con Holtes Eso es bueno, ¿verdad? Este es buen encasado Buenísimo, ¿verdad? Sí Vamos a ver el tercer ejemplar Debe andar nervioso Debe andar nervioso Hágalo, muevalo un poquito Sí, sí Muevalo un poquito de ruido ¿Puedo que se quede andar? Ajá Hoy sí, muevalo Yo pienso que... Es porque estoy yo ahí, ¿verdad? Sí Vamos a ver... Y esta otra Que está acá ¿Qué edad tiene? ¡11 meses! ¡11 meses! ¡11 meses! ¿Quién casta este? Es este, amigos Cuéntenos Es un Holtes Siempre con bramas A ustedes Le apuestan mucho A que sea muy bueno A que aguante, ¿verdad? Sí, a que se aguante Aguante Es muy bueno Porque hay amigos Que tienen sus corrales En cerros Y esto les proporciona Mucha resistencia, ¿verdad? Sí Es de bronce ¿Es puro? Sí, es puro Muevalo un poquito Para que la vean Nuestros amigos Acá, ¿verdad? Ahí es Ya estuvo Ya estuvo ¿Qué edad tiene esa bronce? Como... ¡11 meses! ¡11 meses! Algunos le ponen su nombre Usted no le ha puesto nombre Tiene nombre Pero como... Yo no trabajo en el programa Aquí en el campo Ah... Mira, sabe mucho de ganado, ¿verdad? Sí, es que estuve trabajando en el programa Vamos a ver esa otra A ver, a ver Este es fuerte también Este fuerte siempre con el mismo en casa Ah, muy bien Ya que San Miguel es bien característico El... El calor, ¿verdad? Ah, sí Entonces por eso le apuesta mucho Un buen ganado Pero sobre todo que aguante, ¿verdad? Ahí tenemos esta otra Es que... Siempre quieren estar bien juntitas Sí, sí Siempre quieren estar bien juntitas Sí, sí Sí, sí Y hoy tenemos esta otra Es el mismo acá este No es quirolando, ¿o? No, no, no es quirolando Así como algunos heredan el color Como les he dicho a algunos amigos Sí, sí No significa que se va a ir adelante Sí, sí Pero... Quiero verle bien el... Aquí creo que les enfoco esta otra Pero ganó la zona Ag звучa No, 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 no... Ni importancia Ni importancia No, no, no. Ni importancia No, no, no ni importancia No. cantora cantora hay más ganado vea este por si algún amigo dice pues yo no me ajuste se lo quiero llevar más hay más disponibles y hay más así que la deseamos la invitación amigos por si usted quiere está muy viejo o va a empezar una ganadería pues aquí hay muy buenas opciones en este caso una opción de leche resistente no